En efecto, hemos tomado en determinación, junto al proveedor, el doctor Vladimir Lozano, ayer en una reunión que duró aproximadamente entre 30 a 45 minutos, reanudar la atención médica del primer nivel de atención. Eso significa consulta médica general. A partir del 1 de octubre de este año en curso, estamos hablando este jueves, pero va a ser a través también de lo que es denumeraciones, de sus dígitos, lo que va a corresponder del 0 al 1 y así sucesivamente, de acuerdo a lo ampliado o tipificado por Sinajer. Correcto, la situación estaba en que solo se estaba atendiendo lo que es nivel 3, que correspondía a la emergencia. Ustedes de repente no se dieron cuenta cuando también se les brindó atención a nivel 2, porque nivel 2 antes solo miraba consulta externa por enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas, en este caso con ginecología, pero también le dimos opción también a otras patologías, en la cual los especialistas están viendo todo tipo, pero ya decidimos probar como una especie de pilotaje y siempre guardando con toda la medida de seguridad en la cual corresponde o compete el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el uso de gel o alcohol, para poder salvaguardar lo que es y evitar el contagio de los mismos. Por lo tanto, esperamos y creemos y tenemos fe en Dios de que sí va a ser un éxito y lo hacemos todo por lo que es el bienestar del derecho a viviente, porque nos han pedido encarecidamente que le brinde atención médica y acuérdense que estas de las consultas externas de primer nivel son patologías que de repente han sucedido 5 o 7 días y que pueden esperar. Tú me puedes preguntar, ¿y cómo hacemos? Si alguien necesita una atención y tal vez no le corresponde el dígito, puede esperar como quien dice el día que le toque el dígito, quizás el día siguiente o el día posterior. ¿Por qué? Porque es una patología que no es de emergencia. Si es una emergencia, se le atiende inmediatamente, por el lado de emergencia, las 24 horas, día feriado, es decir, que en ese no hay parangos, como decimos, exacto. Doctor, aparte de ello, también siempre ustedes haciendo uso de todas las medidas de bioseguridad. Sí, tú miras ahí en la entrada donde inclusive hay su gel, inclusive está el guardia allí, que tiene también su termómetro y su gel antibacterial. Fíjate que esto va a hablar de una realidad y lo que yo ya tenía pensado, y ahí está Ramón Martínez, que ha sido una persona que siempre ha estado al lado mío, trabajadores, digitadores de uso múltiple, y siempre se lo dije a él, esto va a convivir con nosotros, tal como ya lo han manifestado los demás científicos. No se necesita a veces ser tan científico para poder expresarlo, pero ya convivir con nosotros, yo creo que cerca del 80% a 85% de la población de Bolanchito ya pasó, obtiene lo que es el virus, por lo tanto yo creo que hay que seguir una vida normal, no hay que estresarse, no hay que caer en depresión, pero siempre guardar lo que es la medida protocolaria, y lo que vamos a hacer es eso, por el bien común, pues obviamente poder atender a la población general, pero con cuidado, que solo lo que pertenece al número patronal 209, que es de Bolanchito. Si viene alguien que pertenece al 226, que es de La Ceiba, o al 228, que es de Tocóa, a consulta general, no, porque no corresponde por primer nivel de atención en ellos, en ese caso, solo puede ser atendido por emergencia, o en su debido caso, por ejemplo, Tocóa como hoy, me dicen, doctor, necesito que me pueda dar la cita para dos pacientes con especialistas, ya le conseguimos la cita para dos pacientes con especialistas, pero es porque vienen con referencia, en ese caso, sí se puede atender, pero si fuera por consulta médico general, no se le da atención. Gracias.